Bueno Griffin, pues nada que fue, no tuvimos nada de suerte porque su guardia se pusieron bien mamones y pues no, no pudimos grabar señores, pero tampoco no hicimos males gastos, o sea, ni como, pues si, es que ni como en chingados enseñarles, pues, pues si, que las ofertas y todo esto, pero, pues ahí, mucho paisaje, estoy bien mamón en el cerro, estoy imponente desde aquí. Se puede decir que viene con, viene con mar el agua, no, o sea, eh. Si, yo era con todo su madre, güey, está nublado, güey. Pero, pues al rato y en el, en el Facebook nos pueden encontrar, o sea, pues, el Betuncine 9 o Rayo de un Bajo Regio. Esos son nuestros nombres de Avatar en el Play para, si nos quieren jugar la reta o quieren ser parte de nuestro clan en el modo Warfare, Black Ops, Killzone, Battlefield. Próximamente Sniper Elite y este, próximamente también el famoso Black Ops 2. Y, güey, se parece un chingo al, al Killzone 3. Dicen que se juega, es muy similar al juego, el sistema de juego, el gameplay, es muy similar al, al Killzone. Al Killzone, güey. Es que se fueron muy futuristas, hay marcianos y la madre, güey. Pero aquí ya vamos, pues, de regreso. Vamos a casar una nueva tienda aquí, a veces por apertura te lanzan buenas ofertas. Y, la madre, aquí, ¿qué van a hacer? Creo que aquí van a ser el estadio en este pinche pozo. Ya, con madre, un estadio, con un poco de altitud, porque no estén chingando, que nomás allá en el DF, la actitud se los chinga. Ah, tienes que darle por aquí, Griffin, porque, ah, no vamos a llegar. Allá adentro vamos a ver qué nos espera, ahorita los vemos.